¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. ¿Qué os traigo hoy? Hoy os traigo una reflexión. ¿Creéis que es conveniente que Squadbusters Supercell siga poniendo niveles y niveles y niveles? Porque al final, salvo que metas dinero, yo esta temporada dudo bastante que llegue a Liga Squad, la verdad. Me estoy gastando, ya veis que me quedan menos de 300.000, cuando tenía 500.000 de oro, abriendo cofres, jugando, abriendo cofres, jugando que la limitación de los puntos de viaje de Squad se han limitado bastante. Entonces, yo creo que no voy a llegar a Liga Squad esta temporada, sinceramente, porque no voy a conseguir personajes suficientes como para subir a Liga Squad. O ponen algún evento de conseguir mucho, o dudo bastante. Estoy en el nivel 136 y me quedan conseguir 15 niveles. Dudo bastante, porque al final, lo que te dan los personajes al evolucionarlo y todo esto, es relativamente poco. Y esta temporada, no creo que consiga mi primera ultra como para lograrlo. Y si siguen añadiendo cada mes o cada dos meses 30 niveles más o tal, dudo bastante que llegue a conseguir el entrar en Liga Squad. Y es que, fijaros, que yo aquí, en Liga Squad, como veis, tengo 1.234 copas. Aún sigo en el top 1.000 de España. Estoy en el 827 de España. Me va a costar una barbaridad. No lo entiendo, la verdad. De amigos, mira, Pasi está en 4.000 tal. Yo no sé si ha entrado ya. Que terminó el top 6 o el top 5 de España. Me parece muy complicado. Decidme vosotros en qué nivel estáis. Si creéis conveniente que sigan poniendo la limitación diaria de energía del portal. Que a mí eso me parece... Me parece un error. Que cada día te limita en el número de partidas para recibir recompensa de Liga Squad. Si yo quiero chetarme, si quiero llegar a Liga Squad enseguida, porque no voy a poder un día meterme mil partidas entre coche y espalda y llegar a Liga Squad. No sé por qué me ponen esa limitación, sinceramente. Vamos a coger esto rápido. Turbo se abogó, así que mola. No deberíamos quedarnos nunca sin material. Vamos a empezar con esto, ya que tengo a nuestra querida bandidita. Vamos a darle esto. Y esto me va a soltar una gema de bandida, así que genialítico. Vamos a darle ya Raider. Y no sé, tienen que hacer algún cambio con eso. Si yo ya he llegado a Liga Squad no debería a mí penalizarme, debería quedarme en Liga Squad. No puedo quedar el mil de España y fastidiarme. A ver, esto parece bot. Un poco de bot parece, porque no se para. Si viene al centro. Vamos a abrir un poquito. Yo tengo un squad yo como para estar en el centro, la verdad. Y me queda solo un Gouking. Pero el centro tiene el Gouking. Mierda, Rami. Vale, he terminado para mí. No porque me interese que sea eliminado por mí, sino que me interese que sea eliminado. Coger la llavecita y que no me la toque nadie. Vamos a coger... No, 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 no. Sal de aquí. Sal de aquí, amigo. Vamos a intentar coger rapidito el otro cofre. Menos mal que tenía, por ejemplo, que me hubiese matado. Pero no sabe todo. A ver, esto viene por aquí. Gemitas. Vamos terceros. No por una grandísima squad que lleve. He perdido un poquito de tiempo persiguiendo a ese. No es recomendable si perseguir a nadie, que el perseguir a nadie te sumo más de 10 segundos para matarlo. A mí me ha llevado más de 10 segundos. Yo creo que 10 segundos es el tiempo límite. Vamos a coger este cofre. Uf, una minarquera evolucionada. Me refiero a un nivel 3. Me parece genial, la verdad. Pongemos aquí estas gemas. Esto. Vamos a recoger rapidita. Vamos segundos. Cogemos el rayito, no me gusta nada. Me lo ha tirado, ¿eh? Me lo ha tirado el rayito. El perro de río. A ver. Me ha tirado el rayo. Otro más. Ahí va de rayos, oye. Le matamos. Ah, que me ha matado, tío. Gembine, open. Me ha matado una bandida, o qué? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a coger el luz. Esto. Me va a dar gemitas. Y orita. No tengo yo muy buena squad. Pero tengo buenas gemargas. A ver, necesito lo de peli. Que está en las dos, en la otra esquina. Vamos a ir con esto, que me da lechicito. Y me gusta eso. Vamos a intentar ir al otro lado. No, 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 no. No llego, no llego. No llego, no llego. Quedo segundo. No llego, no llego a las series. Llego a las series. Esta va ahí. Muy tarde, he ido muy tarde. Pero aún así hemos logrado quedar segundos. Una partida así un poco más de farmeo. También hay que hacerlas. No he intencionado, porque también he perseguido a algunas. Después de farmeo, porque me hace mucho en matar a ese que pase. No por otro. No por otro acentito. Pam. Conseguimos nueve. Y veis, es que fijaros. Mil seiscientos en el nivel. Treinta y seis. Mil seiscientos cincuenta me piden. ¿Qué oferta tenemos aquí? Pues mira, pues muy bien la oferta de hoy. Y ya está. Vamos a por otra partidita. Y es que quedando primero te dan treinta de la Liga Squad. El resto van reduciendo cinco. No me parece... Vamos a empezar con Mercader. Aquí conseguimos esto. Y tenemos cofrecito aquí. Penny. Oh, Jessie, perdón. Me viene bien. Vamos a matar esto que nos da los turbos. Y así podemos... ¿Dónde tengo el ciclo? No tengo ciclo de tres cofres. No. No tengo ciclo de tres cofres. Muy mal. Muy mal. He empezado muy mal esta partida. Esto. Este es bot. Vamos a... Me interesa matarlo. Me interesa matarlo y quedarnos con uno menos. Durandera guerrera. Vamos allá. Eh... Otro bárbaro. No tengo ciclo aquí bueno, eh. De tres cofres. Necesito curarme. Aquí hay cofre. Vale, cogemos esto. Mierda. Aquí voy muy mal, eh. Estoy perdiendo mucho tiempo. Debería ampliar más la squad. Y debería conseguir algo de velocidad. Eh... Vamos a ir con Matón. Mercader. Debería ir a por algo de daño. Pero bueno. Debería ir a por algo de daño. Por aquí podemos conseguir un cofrecito. Dos cofrecitos. Eh... Nita. Y... Bárbaro. Hay aquí dos cofres. Eh... Bárbaro. Mercader. O mercader... Este. Veis, aquí sí que ya tengo... Mira, hay incluso un cuarto. Cofrecito. Cofrecito. Jesse. No. Me quedo aquí sin este. Mierda. Tenemos esto. Eh... Mago. Vamos a coger otra Jesse. Vamos a tirar esto. Tenemos torreta. Otra torreta más. Vamos al cofrecito. Eh... Esta. Nitinha. Otra Anita. Tenemos una llave aquí gratis. Que me da un poquito igual. Pero pierdo el tiempo en cogerla. Cogemos esto. Otro mago. ¿Por qué tiro los cañones y todo esto? Porque al final... Necesito orito para... El mercader. Que llevo dos. Y me viene bien. Eh... Otro Max. Otro... Velocista. A mí me viene bien todo esto. Que no pase nadie por aquí. Me viene genial. Otra torreta. Me tiro el hechizo de invisibilidad. Mierda. Quería tirar el otro. Maguito. No veis farmeíto. Farmeíto. Bonito. Precioso. Me quitan el primer puesto. Cogemos gemas. Cogemos oro. Más gemas. Otra de estas. Y... Cofresgarga ganó con una mierda de squad. Sinceramente con una mierda de squad. No he entrado en batalla nada. Pero mirad. Trescientos sesenta gemitas. Un primer puesto. Que nos dan treinta puntos del portal. Que está muy bien. Son pocos. Pero... Están bien, tío. Un cofrecito súper grande. Once mercaderes. Qué pena no tener un por cuatro. Aquí hay. Y subimos esto. Mira. Con un bebé ya tenemos nueve clásicas. Para poder tener una más. Y... No sé. Decidme vosotros. Por dónde vais. Sé que muchos de vosotros ya habréis llegado a Liga Squad. Pero a mí me está costando una barbaridad. Porque por mucho que juego durante el día. Tengo que estar gastando oro. Me he gastado cien mil de oro en abrir cofrecitos con tickets. Y... Vale. Consigo personajes. Unas veces más. Unas veces menos. Pero me parece demasiado gasto. El que hay que hacer para... Para llegar a Liga Squad. Tienen que dejar de... Pueden meter mundos y todo esto. Como hacen en Clash Royale. Ligas legendarias y todo eso. Pero que las metan dentro de Liga Squad. ¿No? En diferentes escenarios. De llegar a arena legendaria. Tal. Yo creo que 150 ya es un muy buen número de nivel de Viajes Squad. Pero si una vez has llegado... He quedado dentro del top mil de España. Déjame. Déjame ahí dentro. Déjame seguir peleando por copas. Teniendo todo el mundo con el que convita la misma squad. No. Aquí dependo. Cada partida me va cambiando esto. Tener al menos 10-15 minutos de lo mismo. No lo sé. No lo sé. Decidme vosotros qué opináis. Yo... Mi opinión es un poco rara de esto. Me parece bien lo de los modelos. Pero no me dejes de... De... De que pueda conseguir copas. Y de que pueda aumentar durante tanto tiempo. Estos 50 últimos niveles que han metido. O 60, perdón. Han sido por los eventos de los nuevos personajes. Si cada vez que metan personajes van a tener que hacer esto. Va a ser una barbaridad. Pero bueno. Decidme vosotros qué opináis. Y una vez llegados a este T.S. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me calles.